El top de esta semana, atención porque lo arrancará José Eduardo Mora, siempre querido por nuestro público, por nuestra audiencia. ¿Cuál es el once histórico del Deportivo Zapriza? O sea, usted agarra el mejor por puesto en la historia del Zapriza y dice, este es el once histórico de Zapriza. Señor José Eduardo Mora, espero que no decepcione. Sí, antes de que me lo ponga ahí, producción, hay que aclarar que es un once. O sea, en una historia tan extensa como la del Zapriza, hay mucho jugador, entonces ahí a uno se le queda un montón por fuera, ¿verdad? Voy a hacer una segunda aclaración. No he puesto ningún jugador que esté en activo, incluido jugadores que ya pasaron. O sea, no he puesto ninguno de los de ahora, ¿verdad? Porque me parece que la historia dice que hay que hacer los procesos cerrados. Entonces, no sabemos. O sea, yo prefiero jugadores que ya pasaron, que ya vistieron esa camiseta, ¿verdad? Para que no me vengan a decir, ah, es que no puso fulanito ni venganito, ¿verdad? Porque hay un amor con la actualidad tremenda. Entonces, vamos. ¿Alguna otra aclaración? No, no, no. Siquiera ganamos el programa. No, no, no. Decir que en la portería, que Zapriza ha tenido muy buenos porteros, no tuve ninguna duda. No sé qué grande fue Marco Rojas. Porque era grande en todo, ¿verdad? Grande en la cancha y fuera de ella, ¿verdad? O sea, era... Es que es un dandy. Es un dandy. Tiene una clase. Una personalidad. Hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, y además un porterazo. Tenía que poner a Catato Cordero porque... ¿Qué? Por eso jugué con línea de tres, porque no podía dejarlo por fuera. O sea, con la calidad que tenía, por el remate histórico. Jugador muy histórico en el Deportivo Zapriza, que además fue entrenador y creo que ganó cuatro títulos. Con el Deportivo Zapriza como entrenador. Vamos a los laterales. Bueno, ahí puede haber mucho debate, pero puse a Michelin Macís, Javier Michelin Macís, porque estuvo en los seis campeonatos que ganó el Zapriza seguidos. Campeonatos largos. Ya eso te dice la calidad de un jugador. O sea, usted no gana seis campeonatos largos por casualidad. Bueno, Rojas Flores, porque no se puede dejar Rojas Flores por fuera. O sea, Rojas Flores, gran capitán de la selección en el 90. Jugador con muchísima clase. Es cierto que no estuvo muchos años en el Zapriza, pero la clase no se cuenta necesariamente en años, sino en calidad. Luego, Walter Elizondo. Es que no necesita presentación, ¿verdad? Walter Elizondo fue jugador que se adelantó a su tiempo. Y aquí en el costado izquierdo, tengo que decir que tuve mis dudas, porque tenía la tentación de poner a Alex Sánchez, ¿verdad? Que era un lateral izquierdo que constantemente iba a la selección nacional de los años 60 y 70. Pero, quise poner a Enrique Díaz, porque Enrique Díaz tenía muchas condiciones. Y, además de todas las condiciones que tenía, yo lo recuerdo con mucho cariño porque él era espectáculo en el fútbol. O sea, recibía y a veces ya se quitaba el defensa y se devolvió al delantero, se devolvió otra vez para hacer alguna faena y levantaba las grasas a Ingrid Ricardo Zapriza. Entonces, yo dije, me voy a dejar a Díaz. Alguien me puede decir, es que era muy desordenado ahí por el costado izquierdo. Pero, para mí, su fútbol tenía un gran valor. No lo llevaron, lamentablemente, no lo llevaron a Italia 90 por todo lo que sucedió al final de que llegó hora de última hora y le hicieron una lista y demás. Pero, no, no era muy desordenado tácticamente, no habrá sido por eso. Bueno, es que depende, depende, depende. Enrique Díaz era, yo lo he sufrido, me ha marcado varias veces. Y Enrique Díaz iba de, era boss to box, o sea, iba de su área al otro y le costaba nada y menos. Punto uno, punto dos. Tenía un golpeo al área, centraba espectacular. Punto tres, metía goles de fuera del área como churros. Punto cuatro, iba bien de cabeza, anticipaba, era duro. O sea, era un lateral izquierdo de muchísimo, muchísimo nivel. Muy bueno. No tengo nada más que agregar, señor director, ahí está la explicación técnica súper detallada, así que Díaz en mi alineación. Sigamos ahí con la... No, es que sabemos de fútbol. Bueno, yo soy un aprendiz. Luego está Francisco Chico Hernández, que yo por admiración no podía dejarlo por fuera. O sea, ya eso es un gusto muy personal, que para mí era un jugadorazo. Creo que, este, probablemente alguien lo quiera incluir. Luego está Walter Centero, que como jugador, yo creo que demostró. Como jugador, todo lo que no ha sido como técnico. El rey. Bueno, yo no soy un jugador. Nadie lo va a quitar ese. No, no, no. Así es. Fue ganador, fue importante, fue... Llega hoy como técnico, como un gran hombre, pero como entrenador. Sí, que ese es el problema. No se acerca a lo que ha sido. No, 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 claro. Vea, ha sido un histórico y ahí está el hombre. Y creo que va a estar en muchas listas más. Y luego está Yuva Paniagua, que Yuva Paniagua brilló tanto con el Zapriza como con el Edeiano, ¿verdad? Un jugador excepcional, quienes lo vieron jugando, las crónicas que he podido leer, son unánimes. O sea, era de mucha calidad. Entonces, tenía que ponerlo, aunque ahí se me quedan, o sea, ahí se me quedan algunas gente por fuera, muchísimo por fuera. Y luego arriba, Evaristo Coronado, que, bueno, Evaristo es histórico, ¿verdad? O sea, era un goleador nato, como lo hablábamos también. O sea, un goleador de los que no hay tanto en nuestro fútbol. Yo creo que Evaristo Coronado no necesita presentación. Se me queda ver ya que se acabó un montón. Si usted algún día tiene que poner un ejemplo de un 9, tiene que poner Evaristo. Es que por eso, es que era sinónimo de gol. Y hemos dicho que el gol es muy caro. Y luego está Edgar Marín, Guita Marín, que era mucha calidad. O sea, yo escuché algunos partidos, y ahora muy chévere la radio en mi época, de niño, yo escuché algunos partidos donde todavía jugaba Edgar Marín, ¿verdad? Y escuchándolo, luego vi crónicas y demás, pero escuchando, uno escuchaba al agarrador y al comentarista, y es que daba gusto el jugador que era. Además, ganó 12 títulos con el Deportivo Zapriza, que se dice así muy rápido. Entonces, ese es mi equipo. Sí tengo que aceptar que como Zapriza es un equipo tan histórico, se quedan algunos. Y el técnico, Marvin Rodríguez. Marvin Rodríguez, porque Marvin Rodríguez gana casi 5, porque se fue cuando faltaba muy poco para el cierre de los 5 campeonatos seguidos, y luego vino Joseph Carell, fue el que ganó el sexto. No lo tengo que ver. Creo que sí. Y a Marvin Rodríguez, así a la memoria de Marvin Rodríguez, así públicamente le pido disculpas, porque yo una vez, jovencillo, escribí una columna cuando tenía como 20 años contra Marvin Rodríguez. Así que ya me he disculpado en otros espacios, pero ante la familia y ante la memoria de Marvin Rodríguez, me disculpo, porque sí sé hoy día que fue un entrenador de esos especiales, que no tenían una gran formación, porque en aquella época era muy difícil, pero que tenían esa intuición y esa forma de ver el fútbol como pocos. Así que ese es mi once del Deportivo Zapriza. Reitero, Zapriza es muy histórico y tiene muchos jugadores. Se quedan algunos por fuera. Bueno, pues así arrancamos el top. Mañana, martes, será Eduardo, Eduardo Jiménez. El miércoles va José Ramírez y este servidor. El jueves, Harold. Y el viernes, Andrea. Muy bien. Y ustedes pueden hacer también su top. ¿Cuál es el top histórico del Deportivo Zapriza? Así que ahí lo tienen.